El Bitbull, Dogo Argentino, Rottweiler, Bull Terrier, etc. Son razas de perros que la sociedad nos hace creer que son potencialmente peligrosas, ya que hay bastantes casos donde son involucrados por haber atacado a personas y perros, pero la realidad es otra ya que los dueños de estos perros no son capaces de adiestrar y entrenar correctamente a dicha raza, pero hay que decir que si son razas de perros de potencia ya sea por sus características físicas, musculatura, altura, fuerza en la mandíbula, etc. Estas razas de perros requieren más cuidado por parte de sus dueños para que esta posible peligrosidad jamás llegue a florar. Para ello es necesario que el perro esté equilibrado mentalmente, lo que se puede conseguir con dedicación, constancia y autoridad. Quiero dejar en claro que cuando se habla de agresividad y el control de esta, el único y final responsable de todo es el amo. Depende del dueño, entrenar a un animal para que no sea un peligro para los demás. Sean bienvenidos una vez más al canal, yo soy Macman y empecemos con un nuevo video y en esta ocasión les traigo las 7 formas para que tu perro no sea agresivo ni peligroso. Método número 1. Socialización del cachorro. Puede que la principal causa de la agresividad de un perro esté basado en que no está acostumbrado a vivir en sociedad. Lo que nosotros como propietarios debemos hacer desde el principio es acostumbrar a nuestra mascota a la convivencia social, puesto que la raza es naturalmente dominante, debemos sacarlo a parques, dar caminatas, que vea que existen más animales y personas y que a veces hay que interactuar con estos, de esta manera el perro aprenderá como comportarse ante la presencia de gente y otros perros. Número 2. Inhibición de la mordida. La inhibición de la mordida es quizás la pieza fundamental de la socialización de cualquier cachorro. Un perro que no ha aprendido a inhibir su mordida es un perro peligroso que puede causar daño incluso cuando juega. El periodo crítico para la inhibición de la mordida termina alrededor de los 4 meses y medio de vida del cachorro. Pasado ese tiempo será muy difícil que le enseñes a tu perro a inhibir su mordida. Consideraciones generales. Existen varios aspectos a considerar para enseñarle a tu perro a inhibir su mordida. El primero es que tu cachorro tenga compañeros caninos de juego, esto es fundamental porque los cachorros aprenden a regular la fuerza de sus mordidas cuando juegan con otros perros. El principio es sencillo, si tu perro muerde muy fuerte, el otro cachorro se queja y el juego se termina, aunque sea por unos segundos. Entonces cuando tu perro juegue sin dañar al otro perro se refuerza positivamente con el mismo juego, o sea que debes darle unas caricias y felicitaciones por la buena acción que hace. Y si juega bruscamente se castiga negativamente con un regaño a través del tono de voz. Trata de hacer esto a diario que tu perro juegue con otros cachorros y repréndelos si juega brusco. El segundo aspecto a considerar es que le enseñes a tu perro la orden suelta. Esta orden nos ayuda a regular la fuerza de la mordida, pero ayuda a que tu perro deje de morder algo. Hay que dejar muy en claro que es lo que se puede y que es lo que no se puede morder. Para este entrenamiento existen una serie de juguetes mordibles que son ideales para derivar las ansias mordedoras de una forma adecuada. Tenemos que estar pendientes de que el perro no muerda objetos y menos personas y cada vez que lo intente repréndelo y trata de desviar su atención hacia el juguete. Con el tiempo sabrá que no todo es mordible y que nosotros como amos no queremos que lo haga con ciertos objetos. Este video está muy bien explicado y te lo dejo en la descripción del video para que lo mires y aprendas más de este ejercicio de orden suelta. Número 3 Quemar su energía El pitbull, el bull terrier, entre otras razas, son muy activas y con una energía que no suele encontrarse en otros perros. Además la energía no quemada en un perro puede ser peligrosa porque aflora de forma inesperada. Debes mantener su cuerpo y su mente acostumbrados a quemar ese exceso de energía. Aquí te presento 5 métodos para que canses tanto física como mentalmente a tu perro. Dale largos paseos El paseo contribuye al equilibrio mental y físico del perro. Por supuesto tratándose de estas razas el paseo debe ser más largo para asegurarnos que queme toda su energía. Si no lo hará podrá mostrar comportamientos no deseados. Hazlo correr Tienes muchas formas de hacerlo lanzándole una pelota o un frisbee, sacándolo a pasear en bici o corriendo con él directamente. Lanzándole un frisbee o la pelota estarás además trabajando tu relación con él ya que traerá al objeto de vuelta. Llévalo a nadar Otra forma interesante de ejercitar aquellos músculos que normalmente no utiliza demasiado es llevarlo a nadar. Si a tu perro le gusta el agua puedes llevarlo a algún lago o playa y lanzarle objetos para que vaya a buscarlo. Es increíble la cantidad de energía que quema al nadar. Sociabilízalo Importantísimo para la salud mental de tu perro. Estar en contacto con otros perros hará que se agote físicamente pero además y más importante descargará toda la energía mental en el juego y en el trato con otros perros, perras y cachorros. Si tu perro es especialmente activo. Cabe destacar que esto no es necesario ni recomendable para la mayoría de perros, sin embargo en algunos casos las anteriores formas mencionadas no hacen quitar la energía de dicho perro. Pero con este método necesitamos un chaleco de pesas y hacerlo correr y realizar los ejercicios antes mencionados. Consulta con tu veterinario cuánto puedes ponerle en el chaleco a tu perro y con cuánto peso empezar. Número 4 Ser un líder con autoridad Todas las razas anteriormente mencionadas pueden llegar a ser muy dominantes si no se les educa correctamente. Tener un perro que piensa que es el macho alfa es tener un perro potencialmente peligroso e impredecible. Quizás no parezca algo sin importancia pero en realidad es una de las cosas más importantes que debemos enseñar a nuestra mascota. Si él no comprende que nosotros somos el macho alfa no podremos dominarlo jamás. Te dejo algunos consejos para ser el macho alfa de tu perro. Saltar para tomar un bocado de comida o premio antes de que se lo des. Debes enseñarle a sentarse o acostarse para que puedas premiarlo o también puedes premiarlo cuando haga una buena acción y repréndelo si llega a saltar. Que jale la correa e ir delante de ti en los paseos. Durante los paseos debemos utilizar una correa corta y no dejar nunca que nuestro perro vaya por delante de nosotros. Poner sus patas sobre ti o parándose sobre ti. No dejar nunca que se nos suba encima o lo intentes subiendo sus patas delanteras. Nosotros como líderes no dejamos que ellos hagan eso. Saltar a los muebles antes de ser autorizado. No dejar que se suban a la cama o al sofá puede que pienses que es una tontería pero es una forma muy eficaz de indicarles que esos espacios son nuestros. No te dejas acercarse a su comida. Cuando le pongas la comida sujeta al plato y haz que se siente con la orden siéntate o sit. Cuando se siente pon el plato en el suelo a cierta distancia de él. Como a un metro por ejemplo. Y no dejar que él se mueva ni se dirija al plato hasta que nos mire a los ojos. Cuando nos mire a los ojos le daremos permiso para comenzar a comer con la orden venga o comer. Les dejaré cinco links en la descripción del video para que aprendas más de los cinco consejos anteriormente mencionados. A continuación te presento una lista de comportamientos que pueden indicar que tu perro tiene una actitud dominante. Pero en esta ocasión no les explicaré la solución del comportamiento ya que sería muy largo el video. Y comencemos. Ladrar cuando se le pide que haga algo o simplemente porque quiere pedirte algo. Se niega a moverse de un lugar aunque se lo pidas. Se niega a obedecer órdenes simples de entrenamiento. Marcar territorio con orina o heces en partes de la casa o muebles. gruñirte o ladrarte durante un juego. Le ladra a otras personas o animales sobre todo si está contigo. saltar siempre sobre cualquier persona. Se niega a soltar juguetes. Número 5. Viaja con él. En la naturaleza los perros jamás pasan largos periodos de tiempo quietos en un mismo lugar. Les encanta encontrarse novedades y caminar muchos kilómetros descubriendo nuevos lugares. Esa es una de las razones por las que los perros de los vagamundos son tan sumisos y tranquilos. Ya que están en constante movimiento. No es buena idea tener un perro encerrado en casa durante horas y sacarlo a pasear tan solo 10 minutos. Tu perro, especialmente un pitbull, debe viajar junto a ti siempre que sea posible. Número 6. Número 6. ¿Cómo debe ser el dueño? Número 6. La mejor manera de que tu perro se sienta tranquilo y calmado es que tú lo estés. Y la mejor manera de que tú lo estés es sabiendo que él no va a comportarse de una forma que no deseas. Ante él relájate, no te muestres tenso. Así él te percibirá como un líder calmado y seguro de ti mismo. Y se sentirá en paz, feliz y seguro estando junto a ti. El dueño debe ser responsable y con tiempo disponible. En mi opinión una persona muy responsable, superando los 17 años de edad. Estas razas no son recomendables para los niños. Número 7. El tiempo que debes dedicarle a estas razas de perro. Como decía anteriormente, un perro debería pasar contigo la mayor cantidad de tiempo posible. No es recomendable que un perro pase mucho tiempo solo, por varias razones. Pero la más importante es que tiene que ver con su equilibrio mental. Y es que estando solo, él tiene que tomar las decisiones. Si está acostumbrado a tomar decisiones cuando está solo, cuando esté contigo también las quiera tomar. Recuerda que estas razas requieren de mucho tiempo, ya que debes sacarla a hacer ejercicio a diario y hacer todo lo anterior dicho. En mi opinión, saca lo mínimo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Lo más normal son 4 veces. Esto es porque cuando cachorro, es donde más se saca el perro, ya que se educa a medida que vaya creciendo el perro. Recuerda que para sacarlo, debes tener las vacunas necesarias. Más o menos a los 12 a 15 meses, ya es un perro adulto. Ya pasado ese tiempo, tu perro debe estar muy bien socializado, con la mordida inhibida. Y muy bien adiestrado, respecto a quien es el líder o mejor dicho, todo lo que dije en el consejo número 4 de este video. Cuando nuestro perro sea adulto, es donde puedes sacarlo 3 veces. Ya tu sabrás, cual es la hora de sacar al perro, hacer sus necesidades. Y recuerda, sacarlo siempre, hacer ejercicio. Me puedes enviar un mensaje, donde me expliques el problema de comportamiento que tenga tu perro. Debes grabarte a ti, explicándome el problema que tenga tu perro, y mostrándome a tu perro. Envíame el video en mi página de Facebook, que te lo dejo en la descripción del video. Sería de mi grado que compartieras este video con tus amigos. Espero que les haya gustado, y si es así, regálame un pulgar arriba. Suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de video. En mi Facebook subo bastante contenido, que mejor dicho serían los memes que más me encantan. Por favor, regálame un like. Y le mando un saludo a Mari. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!